Durante la jornada de este jueves se fueron puestos a disposición de la justicia los nueve sujetos que fueron sorprendidos cuando estaban sustrayendo ropas desde un camión. Todo sucede la jornada del día miércoles a eso de las 13 horas con 40 minutos cuando un grupo de sujetos interceptan un camión, amenazan al conductor de este, lo encañonan y sacan el camión desde la comuna de Cartagena y lo trasladan hasta el fondo de Yoyevo. Pues bien, esta situación continúa cuando estos mismos sujetos están desvalijando el camión con ropa de marca, una ropa de una tienda que está en la capital, avaluada en 75 millones de pesos y están bajando esta ropa a tres vehículos. Es así cuando se activa la señal del GPS tras la denuncia al personal de carabineros. Llega el personal de carabineros hasta este lugar y sorprende infraganti a estos nueve sujetos sustrayendo entonces estas ropas, avaluadas en 75 millones de pesos. Pues bien, fueron puestos a disposición de la justicia en esta jornada de día jueves y se dio un plazo de 120 días de investigación, por lo cual van a estar estos nuevos sujetos que además contaban algunos de ellos con prontuario policial, van a quedar tras las rejas atrás este periodo de investigación. Hay que destacar que el personal de carabineros trabajó rápidamente para poder capturar a estos sujetos y poder dejarlos en manos de la justicia. Tenemos las reacciones del capitán de carabineros, Gonzalo García Millán, que nos entrega más detalles del trabajo que se desarrolló durante este procedimiento policial que termina con nueve sujetos supuestos a disposición de la justicia. Escuchemos sus palabras. El día de ayer, personal de carabineros logra la detención de una banda criminal compuesta por nueve sujetos, los cuales fueron partícipes de un delito de robo con intimidación. Esto ocurre alrededor de las 13.30 horas, donde personal de la central de comunicaciones de la prefectura de San Antonio toma conocimiento a través de un denunciante, el cual mantenía un monitoreo por GPS de un container que fue sustraído en el sector de Cartagena. Este rastreo llega hasta el sector de Fundo de Ollido, lugar donde personal de carabineros logra fiscalizar y determinar en un momento a nueve sujetos, los cuales estaban preparando abrir el container para poder traspasar la mercadería a vehículos menores. De esta situación, se logra dar cuenta el fiscal, el cual instruye que los nueve sujetos pasan a control de detención el día de hoy. Por otra parte, es importante mencionar que la carga que fue recuperada corresponde a ropa de la tienda H&M, avaluada en 75 millones de pesos. Como también, se logra la incautación de cuatro vehículos que fueron participantes del ilícito, un camión y tres vehículos menores. Muy bien, un plazo entonces de 120 días de investigación, donde estos nueve sujetos se quedarán en la cárcel para finalmente determinar responsabilidades de cada uno de ellos en esta situación que se genera durante la tarde de este día miércoles en la comuna de Cartagena. Este camión debía dirigirse desde Cartagena hasta la capital, con ropa de marca, avaluada, ya lo decíamos, en 75 millones de pesos. Es ahí cuando los interceptan y trasladan este camión hasta el fondo de Yoyeo. El llamado es clave, la denuncia es clave, es en minutos y es ahí donde finalmente se puede dar el rastreo del GPS, este GPS que daba el punto en el fondo de Yoyeo y es ahí donde llegó el personal de carabineros y es ahí donde pueden interceptar a estos nueve sujetos. Fueron varias patrullas de carabineros, fueron varios funcionarios policiales los que realizaron este completo operativo, que fue todo un éxito, ya que fueron sorprendidos infragantes cuando bajaban rápidamente las prendas a los 13 móviles que también quedaron a disposición de la justicia. Un nuevo robo que, al menos en esta ocasión, tuvo detenidos, no así, el otro ocasionado ya en la jornada, en la madrugada del día martes, donde sujetos se roban 13 camiones desde un extra portuario, 12 de ellos descargados con láminas de cobre. Solo en ese procedimiento se ha podido recuperar un camión y parte de la carga. Hasta el momento no hay detenidos en este procedimiento policial que supera un avalúo de los 3.600 millones de pesos. Una situación que vamos a mantener pendiente al tanto a quienes están siempre en la pantalla de Canal 2 y de Radio Chilena FM en ediciones posteriores para ver si es que avanzan también las diligencias policiales que tienen a equipos de carabineros de Valparaíso, de Santiago y también de la provincia de San Antonio, trabajando arduamente en este también contingente policial de este robo que, ya lo decíamos, tiene a 13 camiones involucrados, 12 de ellos ya con láminas de cobre y uno de ellos fue recuperado. Información del momento para Canal 2 y para Radio Chilena FM. ¡Gracias!